Xiao Ping Wu ha sido reproducida más de mil millones de veces en los sitios web más famosos del internet chino. Su letra y melodía repetitiva se volvieron populares y omnipresentes a nivel nacional, incluso entre los entrañables abueletes que bailan a diario en plazas públicas y centros comerciales. La audiencia americana, sin embargo, no tuvo la oportunidad de ver en directo la representación ofrecida por Xiao Yang y Wang Tai Li, las dos medias naranjas que forman el conjunto musical de los Chopsticks Brothers. En primer lugar, no teníamos ni idea de que nuestra representación se produciría durante la publicidad. Nos enteramos más tarde, pero aún así se trata de la primera vez que un artista chino aparece en el escenario de los premios American Music, un lugar al que no se accede de cualquier manera. La ausencia inicial de las nuevas categorías en la página web de los premios también causó especulación en la red sobre el verdadero valor otorgado al grupo por parte de los organizadores. Muchos también se preguntan si la inclusión del grupo chino en la parrilla del programa escondía la verdadera intención de aumentar la presencia de la marca American Music en el mercado chino. Aún así, los organizadores finalmente actualizaron la lista. Déjame pensar. La verdadera razón por la cual hemos... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.